que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben vamos a ver esta plantita que le hicimos con el diseño por fuera un abanico para tomar una grandota de que que hay como que lo que se va de una batalla dejen su like gente comenten los vídeos suscríbanse denle a me gusta esa plantita se encampanada de una gente que la planta ya te encampanada hay mi madre miren la isla grande gente yo solo dije que la grande estaba cerca de nosotros vamos que ya la trajimos yo no veo el sol loco no me deja ver vamos que ya la quemamos gente que fue lo que mandamos que fue lo que mandamos y que fue lo que mandamos hay mi madre gente miren una doble hace otra vez mandamos una doble ayer ahora mandamos una doble h gente miren la hay o pero son tres agarra para ver agarra la guerra como que tiene una dos y tres tres en una gente hay mi madre miren miren lo bien enseñas a la wigger para que yo le lleguen como de cuentas a la para que yo vean 3 chichigua en una mangamos mira yo no puedo creer eso que va a ganar en campana en campana la como no le de la escuela que salieron pues no están llamando vamos en campana de una de batata eso vamos a tumba toda la que veamos la venga de sanita con la bien para que no se rompa como esto vamos a esto ya va ya van dos gente que bajamos a vale por dos gente ya ustedes saben vamos a esto dejen su like comenten los vídeos suscríbanse no lo olviden que le vamos a dar otra que anda por ahí a ponerle hay una estrella entonces en su like comenten los vídeos no lo olviden la número 3 gente que se la rompe la número 3 no pero está heavy que está heavy la número 3 clava la clavala no está enredada vamos a desenredar a la gente de una vez para clavar eso de llamo por tres gente en el día de hoy vamos heavy vamos heavy en campana es la de nosotros que la desenreden de una vez para tratar de desenredando el hilo gente de una vez ustedes saben metiendo manos de una vez si está bien ahí se le parte la cola es más rápido para ti clave en la de una vez llamo por tres gente dejen su like dengan me gusta comenten los vídeos compartanlo con tus amigos de facebook ayúdennos a llegar a los 100k gente que nos falta poco compartiéndolo llegaremos vamos a esto vamos a esto que hay una negra hay gente que le quieren la jía de verdad nos lo están mandando y mi madre vamos a ver cómo la empaquetamos vamos a ver no te apures deja que la empaquetemos eri para que tú veas dale bata hasta que vamos a ti la estamos esperando aquí bueno gente eri agarra el cono agarra el cono eri ahí la empaquetamos eri la empaquetamos eri la empaquetamos ahí viene eri agarra si tú se lo manda el hilo ahí se quedaron gente a no ahí viene ahí viene ahí viene y vienen eso es buena ay mira el hilo mira el hilo mangalo mangalo parte de su hilo eso es no deja de no deja de subirlo no deja de ir nosotros no queremos hilo blanco para nada lo están aplicando para que te quemen como que fue lo que bajamos gente que lo que es una flor bueno gente yo mismo no sé que fue lo que nos llevamos pero para mí parece una flor déjenos saber en los comentarios que chichiguesa gente mira la s mira ver y enséñamela eri para que yo le llegue para mí parece como una flor no verdad pero está como diferente bueno gente yo mismo no sé que fue lo que nos llevamos si es una flor o no eri pero nada a un plástico que tiene ahí mismo en campanada vamos en campanada de una vez o de batata tan desenredadita tan del kilo ya vamos tumba la cualquiera que veamos ahora como darle a cualquiera que lo que con la planta se enredó gente voy a tener que echarse la batata hay que echarte la batata para echarte no yo te la he hecho yo mismo que lo que se plantica ve que lo que gente que lo que dice en campane eso es un parrio o para arriba en campana te y que lo que porque está cogiendo como país tú crees qué pasó a donde a dormir en una media luna y no estaba viendo no batata vamos a darle de una entonces vamos a darle de una vez hay allá de eso es de una gente ahí se soltó hay mi madre y johans el tratativo de una vez para que mangue el lilo de una vez cualquier vaina ahí ahí la vengamos johans el vamos johan cualquier vaina en paqueta la johan por ahí adelante ahí viene ahí viene gente ahí viene la traemos gente hay traemos gente traemos gente hay cuidado hay de la vida para que no se rompa vamos a ver que fue que lo que traímos una media luna gente una media lunita del kilo no la jale no la jale no la jale que se puede romper está metiendo la varilla gente ahí se rompe de nada yo la saco yo la saco ya eso es batata llévala para allí vamos a entrar a la johan eso es desenreden la gente por cuánta vamos ya 5 por 5 5 no me he llevado ya desenreda la batata desenreda la de una vez vamos a desenredar a la gente dejen su like comenten los vídeos suscríbanse compártanlo con sus amigos de facebook para sombra para sombra vamos a desenredarla de una vez sí porque están en el remoto tienen que irle vuelta exacto para que la puedan desenredar de una vez porque también se da gente cuál es la que más vuelta tiene este lado envolvía feo es que nosotros siempre la agarramos por la cola de batata por eso que se enredan por la cola siempre por así que bueno para que no pueden no tengan oportunidad de hecho en patracha patraca para que la de rica y vamos a desenredar la gente esa media luna está bonita que nos llevamos qué bacanería gente la número 5 que mandamos miren qué fue lo que bajamos y creo que ellos han salado de su moto a la bestia le suba la vez tiene a hacerlo hacerlo ahí le va a ser verdadero hay mi madre linsano o el insano 20 no bulto ya ustedes saben suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos linsano bueno gente ahora ya la están en desenredando batata ahora están cerrando la cola por ponerle la cola le estamos haciendo los frenillos gente porque estaban demasiado enredar vamos a ver qué es lo que es gente dejen su like suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos compártanlo con sus amigos y el johan que es lo que es el insano miren el insano ahí es el insano el verdadero johan que lo que el insano dile tú el héroe con cuántas estrellas con cuántas estrellas con tres estrellas gente heroico vamos a echar la planta gente una vez para encampanar la del kilo hay mi madre miren el hilo gente miren el hilo gente cómo está hay mi madre batata se enredó loco y ahora batata ya lo está desenredando batata gente mirenla aquí gente la que no hemos llevado en el día de hoy una es una triple h gente miren triple h tenía que pelear con el under take que él era ella peleó con joncina gente la triple h mirenla y dejen su like comenten los vídeos gente ya van cinco en el día de hoy miren la planta ahora que la van a echar como tumba a esa gente que está altísima la ven a esa la que vamos tumba gente eso como azul como color del cielo está esa gente igual que el cielo gente azul con blanco se apuren que la vamos pecando te lo verán como ver la planta ahora de nosotros que la van a echar echa para atrás tan nítido los frenillos ella sala de una vez vendáme la vez está muy roncador tan malísimo los frenillos gente tema arreglado como en campanada vamos campanada no bulto gente ya lleva a reír de los frenillos total aquí lo vamos a ver ahora que lo que sin campana de una gente que lo que con la planta en campana la planta eso debe estar en campana gente no tumba eso de una vez vamos a darle que lo que vamos a darle está subiendo gente le están echando y lo están soltando gente que le sigan soltando hilo que nos la sigan mandando ya ya le empaquetaste batata ya la empaquetamos gente vamos a ver qué es lo que es mira mira a ver el lilo mira a ver el lilo mira a ver el lilo mangan el lilo ahí ya buena buena mi gente vamos a ver qué fue lo que traímos gente ya lo pegamos la número que la número que eso es gente ya la pegamos bájala 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 que no se enreden que no se enreden batata no la ríe johan jala la jala para que no se enreden soy bajamos otra gente vamos a ver qué fue lo que nos llevamos quiero que eso que lo que es del color del cielo gente no gustó clava la clava la de una vez clava la de una vez que no se enrede tan feo del hilo eso es como esto gente vamos por 6 ya como aprendido hoy pero que el único que hace sin sano aquí de johan para que esté claro le va a ser le va a ser insta no sé yo cuál le va a ser de los dos cuál le va a ser de los dos cuál le va a ser de los dos ay 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 pero mira esto pues yo no sabía que la sin insano johan por él hace de otra forma yo en el insano pero está bien ahí está bien ahí está bien ahí vamos campana la planta de nosotros eso he hecho de la planta batata mangan para la gente el verdadero miren lo hay mirola y cero copia cero copia cero copia el verdadero insano gente cero copia miren lo hay derechito como tiene que ser la verdadera lagartija gente el insano verdadero ya ustedes saben suscríbanse no lo olviden dejen su like comenten los vídeos gente como para arriba campanando la planta que ustedes saben que lo que esto que la planta tenga empanada ya hace un ratico como tumba esa de una vez que lo que gente a cualquiera que nos manden la moda de una vez ustedes saben cómo es de una vez como rifada vamos a dar por cuánta aquí vamos ya gente cuánta baja hemos hecho la primera sangre cuál fue no fue la doble la triple h por la primera sangre gente vamos a lo que hay hay está cayendo está cayendo está cayendo ahí está cayendo buena buena se fue del agua a la que se me parece que se va de lado gente esa miren miren cómo se va a la pavés y creo que tienen el hilo que fue lo que el cuidado es una gile esa vaina miren gente una tapa le pusen en el hilo por y para qué le pusen esa tapa mandan en eso en una tapa le pusen al hilo será para cuando le agarramos de hilo seguir sin paquete de ahí es de la tapa como a ver que lo que con lo que bajamos batata bájala eso se va de lado fuego loco para que hagan la chichigua derecha gente miren está a doblar y se fue de lado y una velillo no bajo aquí lo hicieron más los frenillos de esa gente estaban de lado por eso se metió país por la manga amo para que sigan poniendo la país la número 7 la kill 7 mi gente llamo por 7 se me clava la gara la planta yo me clava me clava la gente la número 7 la número 7 mi gente está clavada ya pero ésta se quiere volar por lo que veo gente no es la esta no está en clavo que lo que pasa con ésta con el color con la cielo con éste la cielo así que yo le digo está la cielo porque es azul cielo gente y blanco cielo no tiene los dos miren lo hay la planta nosotros está en el aire gente aquí está la estrella quita la otra la quita la otra mi gente ustedes saben tenemos una cuanta y que hemos bajado hoy llevan siete que nos llevamos el día de hoy suscribanse no lo olviden comenten los vídeos aquí hay más y la doble a esta cita rara gente soy yo no sé lo que esta negra está yo no sé lo que es gente parece una flor pero no lo dedique nada valor dejen su like comenten los vídeos lo que van a tener un leito un turno al gordo vamos a ver que lo que el gordo va a bajar esa gente como esto vamos la gente como baja esa que está ahí ya se ve que tiene un par de colores gente pero le vamos a dar ustedes verán que lo que con el componente de bryan gente como el lago hay hay le entregamos gente la entrada bueno ya la pecamos gente ya la pecamos gente ya la pecamos gente ya la pecamos ya la pecamos ya la pecamos de una esto fue prenda y comiendo prenda y comiendo amo gordo amo gordo que la traemos ahí se van a quedar gente atraemos aquí gente la vamos a traer gente la vamos a proteger a que el libro está presta dedicado el hilo gente está dedicado el hilo gente lo está dedicando no quieren perder revienta los revienta los revienta la batata miren el hilo gente miren el hilo gente miren el hilo miren el hilo lo estamos jalando lo quieren que no se va a partir de nosotros no falta sólo parte sólo de la varilla chanceles su hilo ya se lo lleven la número 8 gente la número 8 bajamos ay mi madre pero la de bala el gol de la jalate tan duro que la de barata te miren gente miren la hay una tricolor fue que bajamos entre la número 8 pero nada valor está bien ahí está bien ahí trato de granada pero la bajamos estaba volando la tumbamos con los bacanos pero la tumbamos de granada gente pero porque le rompimos la funda gente pero nada valor lo que hay valor luego meterla para el clavo batata manga esto yo antes no me llevaso para el clavo vamos a desenredarla de nosotros vamos a encampanarla de una vez gente dejen su like denle a me gusta comenten los vídeos no lo olviden el batata ya ahora vamos allá que lo que batata tan enreda fe así todo se enreda la batata desenreda la desenreda la batata ven dale para acá para la sombra batata dale para la sombra eso es batata entonces enreda la tranquilito ahí la sombra es un abanico es el abanico de estrella fue la que nos bajamos de rizo fue no fue esa fue la que hicimos nosotros por eso que la quieren pecar porque está bonita es un abaniquito no tan loco por pecado lo oíste pero nada nosotros lo que tenemos valor para la vida con quien sea quien sea se lo hacemos gente ustedes saben cómo que lo hacemos verdad dejen su like comenten los vídeos no lo olviden lo estamos desenredando tan feo enreda tan enreda feo gente siempre la agarramos por la cola gente se nos pone así la cola que hay que partirla siempre hay que partirla siempre hay que partirla pero nada valor se va a quedar el kilo se va a quedar el kilo se fue una se fue la chichigua gente hay mi madre se fue la número 8 gente tú crees que cayó abajo si cayó ahí esa vieja de ahí recuerda que nos rompe toda la chichigua no puede no puede caer una país mi gente es como la bruja del 61 ella es como la bruja del 61 ella gente que no puede caer nada y que de una bola empaqueta de una vez paqueta todo lo que se nos va a bailar chichigua la cola todo lo que cae lo empaqueta mi gente la mujer que vive ya ustedes saben se nos fue la que nos llevamos ahora la número 8 llena la empaque todo ya le empaque toda la bruja si no la empaque todo él la va empaquetada si la vela de grana si la vela de grana la bruja del 61 gente no puede caer una pelota no puede caer nada una vitilla no puede caer nada nada que sea de juego nada que sea de juego puede caer ahí ego lo que hay una vela empaqueta de uno empaqueta todo ustedes saben que compraron agüero no me sale tan balomo ellos están comprando agua gente tan palomísimo también yo canse el líquido con un y se fue con ella hasta tu eres no pero tú te le vas a virar batata a batata tú no te le va a así mira cómo están ahora están relajando con batata ellos en vez de una tengo no ustedes saben gente no lo olviden suscribirse ya está nítida vamos volar ahora la planta del kilo de gente en su me gusta vamos a ver que lo que vamos la gente vamos a tumbar y se necesita alta gente para tumbarla vamos a tener que arreglarle pilas de hilo batata que esté claro no tiene que arreglar porque no vamos poder agarrar gente no y el cono que lo que diga reales gente va a poder agarrar ustedes saben que lo que dejen su like comenten los vídeos suscríbanse compartan los amigos de facebook como esto que lo que es para que estamos eso tuvimos que reales evidente va a poder agarrar ustedes están viendo que está demasiado alta está bellaca está demasiado bellaca la vetia loco se apuren que no la vamos a llevar gente ustedes lo verán cuando llegó no me lleva 8 no es como por 8 gente ya en chiste la primera sangre por la melliza gente ay 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 no se va hoy no se quieren dejar por la cola que lo que o bueno batata no se quieren dejar pecar por la cola y ahora ya se saben el código oye oye lo están apoyando donde le cuela el batata los menores vamos a tratar que hasta ellos van a ti satura va a tumba durísimo yo voy a ti ay 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 bueno gente yo creo que esta vuelta la empaquetamos bajo ahora bajo amor va a subir va a subir no no va a subir durísimo para arriba gente pero te diciendo se ve que sube demasiado esa media luna para poder agarrar va a ser un problema aporta alta la de nosotros ya hay uno que no se dejan agarrar no yo tan claro batata que por la cola no se pueden dejar agarrar y la cara por la cola la bajamos en goma la bajamos calibrando gente ya ustedes saben pegando barril y esto la vamos baja pero que en verdad en verdad sabe ya acá ella muy alta como a ver si la agarramos pero tenemos ahora queriendo tirar por no hemos podido gente porque no se quieren dejar pecado la jalan durísimo cuando se dan cuenta que la hemos llegado de que ven que le estamos llegando porque le hacíamos pila de hilo sacó hilo gente para poderla subir para arriba y ni así no se dejan no batata no quieren hay está tirando está bajando por nosotros también tiró que el problema hay que ver si podemos agarrarla porque tener no se quieren de agarrarnos la número 9 gente mirenla y volando y no se quiere deje empaquetar ellos saben gente que si la empaquetamos lo que yo voy es es pila de bobo gente lo que hay miren hay hay no muchachos no se van a ver pero qué burla loco tienen que estar burlándose curándose que dan y ese 10 trote para agarrarla y esa brega y esa lucha gente lo que tenemos valor no le pare que lo que lleva valor agarrarla por donde tú quieras que tenemos hilo verde yo no creo que esa chica tengo hilo cero está demasiado grande para tener hilo cero verdad gente muy grande para tener hilo cero cuando una vez tiene hilo tres mi gente no lo duden de que si los tres gente hay tiró ahí si la garra de batata ay 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 no se van a agarrar no quieren batata no podemos agarrar a la gente por una valor lo que tenemos valor dile batata nosotros la vamos a agarrar tranquilo ellos se van a desesperar y van a caer en el gancho ya que ahí vienen ahí la jalado te estoy diciendo que no se quieren de agarrar tienen dos horas mandando nada pero de que ven que la vamos a agarrar por la cola de jalan rapidísimo ellos le echan y lo ven la gente le sueltan las rían pero la jalan duro de que ven que la estamos casi a la garra mi gente la jalan durísimo que parece que viene de muy lejos está demasiado alta demasiada alta gente la ven nada más miren la de nosotros y miren la de ellos en le tuvimos que arriesgar y la pila que le tuvimos que soltar de y la real es mucho soltar el hilo por pila y ni así la hemos podido agarrar porque no se dejan la jalan durísimo de una vez gente una pelea que tenemos con esa gente batata hacedor y no podemos bajar a que lo que con ellos con la que más hemos durado las y ando con esta gente porque no se quieren de agarrar es que ellos saben que en verdad en verdad cuando la agarramos por la cola se joden loco la bajamos de una hay como ver que lo que es gente hay como esto como es verdad que no la vamos a agarrar gente hay no muchachos pero no se quieren de agarrado como esto que lo que que la manden los paquetas a la de una vez o pero que ahora será fue ahora si quieren como las batatas o le están riendo le están echando hilo ten cuidado que te están echando y la batata ahí es lo que estoy viendo trata trata de bajarla para casa y la bajaste para acá corona y te la van a remontar batata te la van a remontar no las ríos no las ríos para que tú las rías te la van a remontar a loco miren el libro gente todavía está muy alto gordo si tú lo pueden agarrar agarro bueno gente no las queremos ahí buena a la baja la baja la baja la baja la baja la baja baja la baja baja no no le salen el hilo no le salen el hilo revienten se lo revienten pero no le salen y lo por eso le pasa gente tú saben por qué le pasa eso gente usted saben por qué le pasó eso gente por estar relajando con nosotros por no dejarse agarrar gente por estar relajando con nosotros gente se la bajamos miren la y gente se la bajamos con lo que tú me quieres enseñar hay mi madre pero miren lo que está haciendo mi gente del entretenso me gusta gente la chiquita de eri mirenla y borrala porque no la borra a ver si vuela dale 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 mi niño lindo dale que lo que esa fue el bélico entonces tanta lucha para bajar esa media luna pero tan íntimo tiene una letra y arriba gente yo creo que por eso era que subía tanto gente miren miren la ustedes mismos no dicen una de la tabacana está heavy una buena emponja cuadradita la nítida y alto que sube esa porque tuviste para agarrar esa fue un problema tuvimos que arreglarle pila de hilos soltales gente y ni así no se creen de agarrar hasta que al final la agarramos la número nueve por una valor gente dejen su like comenten los vídeos suscríbanse aquí están todas gente ustedes saben la número nueve meten en el clavo meten en el clavo no bulto la número nueve la número nueve gente otra media luna en el clavo no bulto la planta tenga empanadísima de una vez vamos vamos a esto con lo que hay de valor por cuánta vamos nuevo día que no hemos llevado nueve gente ya ustedes saben vamos para 10 vamos para a 10 vamos a esto pero está tan bellaca porque nos están mandando como lejos porque ahora tan alta gente y que lo que es y que es tan alta que están hay hay que lo que creo que creo que por la cola mentira no se dejan gente no se quieren dejar involucrar ya por la cola porque ya saben que lo que es que lo que hay por la cola que la vamos a bajar en 30 y para abajo 08 80 la hacemos de una vez como a ver si es verdad que no la vamos a bajar de ahí gente como a ver qué es lo que con esa amarilla ahora que leen a me gusta comenten en el vídeo a tu memoria y pueden ponerle gente olvídense que no robamos las evas ahora a ver qué es lo que con eso ahí se la quemamos gente la quemamos gente ah no mirenla ahí te agarra aquí te agarra aquí ya le voy a tener que ayudar a los gente miren el lilo miren el lilo gente miren el lilo miren el lilo gente miren el lilo ven 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 agárreme aquí se va ahí se va ahí gente ahí se va ahí gente bueno gente ya ustedes saben vamos a regalar la planta ahora nos hemos llevado nueve gente y quemamos una y ustedes saben qué es lo que es déjenme una para mi sobrino para dylan déjenme una para dylan a tu diligencia ahí ahí está la de johanser y la de johanser déjenle una johanser eh pues mangate una y una ey tú eres rápido la sacate de la sacate en alta dale su emote dale su emote cuál le va a ser ay ay un insano un insano que es lo que es que es lo que johan ay johanser llevo una planta del kilo compa mango esa una de las más bonitas que llevo johanser diligencia y esa mango esa también loco está heavy ahí diligencia esa es la vuelta déjame ver la tuya tan nítida tan nítida diligencia eso es y la suya una media luna ay mi madre gente la triple h la triple h la triple h ay mi madre esa es la que tú te vas a llevar a eri a ti te gustan esa chichigua loco toda la que nos hemos llevado muy gente la doble y toda esa doble que nos la llevamos siempre se la regalamos a eri eri siempre se la lleva la única que nos regalamos fue la doble h eri siempre se la lleva a todas él le gustan esas chichigua yo no sé si es que tú la gea por allá con ella como a ver gente que lo que ustedes saben dejen su like, comenten los videos, suscríbanse ah porque a ti te gusta remontar las otras chichigua para jolcala eh ay mi madre loco querida palomo gente no bulto mi gente con tu y sol la doble de la chupeta el bolón denle a me gusta gente no lo olviden oh le va a regalar esa media luna esa cita linda esa blanca gente miren quien se la llevó el manuel mango esa mango una vaina bien esa cita bonita gente bueno gente hay tantos los menores ya contra la chichigua que va a tratársela estar regalando porque son demasiadas no nos podemos quedar con ella tenemos que regalársela a los menores para que se diviertan también se entretengan jueguen se relajen que lo que se cubren también que la gente que hagan su viso eso es está bien ahí van a la jía de una vez oye se quieren la gente de ellos gente ahora la gente hagan lo que ustedes quieran que son de ustedes ya suele pertenece ustedes yo no tengo nada que ver con eso ya batata se las regaló ya son de ustedes ustedes son lo que ustedes quieran con lo suyo y quieren la gente de ustedes hagan todo lo que ustedes quieran entre ustedes todo lo que ustedes quieran hacerlo entre ustedes batata que no me importa ya batata se las llevo todas y las regaló gente ¿qué podemos hacer? ¿y la de mi sobrino? ¿la dejan ahí? ¿cuál es la de Dylan? ¿cuál es la de Dylan? el de los perennillos el de los perennillos mira ahora batata batata no le hagas eso loco de ahí ahí se la va a llevar a los que me arroba mira ahora como batata le quemó la chichigua al muchacho loco no batata bájate la de ahí batata que se le puede perder no no sea palombo que ya tú se las regalaste ya batata ya tú no se las regalaste ya se la va va a hacer que te caiga de ese que palombo se la da gente loco de ahí hay gente se la quiere llevar ay mira eres arreglando la triple H gente la primera que nos llevamos gente la primera sangre mírenla ahí esa fue la primera sangre que hicimos gente la triple H pero nada valor nos llevamos nueve nueve porque nos llevamos de nuevo diez batatas diez nos llevamos gente y quemamos una está bien ahí se quedó pero nada una sola una sola pérdida gente tuvimos mira la que quemamos no la consiguieron gente eso es suyo ya ya es suyo ya usted la consiguió la número diez gente miren la ahí donde la tiene el menor que no la trajo pero que la coja ya que se la lleve nos llevamos bien el día de hoy gente mira la de nosotros la grabala ah pues se enredó batata se enredó gente ah la desenredaste ya ustedes saben gente activo vengo a la miren la que quemamos gente la número diez la recuperamos ya es suya ya ya fue suyo mi hermano haga lo que usted quiera con lo suyo vuelan la tripese haga lo que usted quiera ustedes saben gente y la de mi sobrino donde está cuál es que le vamos a dar dame la ven para llevársela para que mi sobrino también se cubra también la vuele se entretenga bueno a ver mole voy a ir ahí para que mi sobrino